buenos días queridos autoridades hola yo soy comeprecios y también vamos a hablar sobre las historias donde el juramento de 26 de septiembre comunicamos el día de la bandera nacional del ecuador que interesado por eso tenemos un paz una patria de valores y comefianza vámonos a comenzar nuestro vamos a hablar resumen a carl super camión hola buenas tardes soy carl super camión tenemos que hablar sobre el 26 de septiembre cada histórica del día de la bandera sobre las comunicaciones todas las autoridades y buenos autorizados bienvenidos a tenemos un gran con importante de especializado tenemos que darte un gran emocionante tenemos que dar una entonces y nuevos banderas tricolores amarillo azul y rojo vemos un informe ahora de historia de la bandera a todos mis alumnos que chica 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 oye screw vamos la historia de la bandera está bien siga supuestamente muy bien chico tenemos que hablar sobre la historia de la bandera del ecuador primero rayo mcqueen y también entre otros hasta caillou vamos a hablar otro hola voy a hablar sobre monárquica española 1533 la monárquica española el real audiencia de quito de 1809 que ya era utilizado el imperio español que atemorizamente por eso de nuestro de la amarillo doble de ancha que el rojo dos rojos y un escudo de otro lado tendrá aproximada tenemos otro muchos banderas tenía el imperio español de la española monárquica de otro y nuestro américa del sur buena temorizado en la sangre del rojo amarilla su riqueza de abundancia de oro gracias bandera el 6 de agosto de 1806 esta bandera tricolor que atemorizamente de un país de la bella de coro de venezuela el don de general san francisco de miranda es atemorizadamente con ese un gran imperio la de la de la en venezuela del iglesia del tejar la nuestro atemorizado con gran tricolor amarillo azul y rojo cuando el tricolor fue atemorizadamente más de bella sisco nitricolor fue a gran importancia para este nuevo procedencia el gran este de país de ecuador que templo su ultimamente gracias bandera el 10 de agosto de 1809 esta bandera fue temorizada por el primer grito de la independencia una gran laudera y la audiencia de Quito, fue la Quito Luz de América, el 10 de agosto de 1809 la bandera roja con asta blanca fue de nuevo temorizado con nuestro nuestro un climático en la de Quito la plaza de Antigüeña por gran histórica de Juan Pío Montúfar, gracias bandera el 9 de octubre de 1820 la independencia de Guayaquil fue nacido catemorizadamente por franjas horizontales, 3 azules y 2 blancas, el centro azul con 3 estrellas, representando toda la ciudad, Quito y Guayaquil y Cuenca en la proximidad de la fundación de José Joaquín de Olmedo fuera sido temorizado nuevo con activo la provincia de otra ciudad del Ecuador del Golfo a la ciudad de Guayaquil su toda la independencia a todos los próceres y nuestros brutalistas de azul con nuestros nuestros patrióticos gracias bandera el 25 de mayo de 1822 la bandera tricolor que tuvo su origen en la plaza de vela del coro de Venezuela con el flamearon Don Francisco de Miranda cuando se tomó la batalla de Pichincha que la victoria de 24 de mayo en la torre de la iglesia del Tejano aproximadamente que temor su atomizadamente que se tomó una gran noticia anterior que tenemos un gran tricolor el Antonio José de Sucre Andrés de Santa Cruz y también entre otros los batallones fueron gran tricolor la gran Colombia de Venezuela Colombia y Ecuador Panamá gracias bandera el 2 de junio de 1822 la provincia libre de Guayaquil la ciudad tenemos población doctor nuevo José Joaquín de Olmedo y Malurí Vicente Ramón Roca y Jimena con el centro de Blancas al otro lado el azul en el centro un lado con una estrella en su centro de Guayaquil toda la independencia a todos nuestros autoridades de esto una bandera tenía en otra la independencia bandera el 6 de marzo de 1845 la revolución contra el general Juan José Flores y también el representante Rocafuerte y José Joaquín Olmedo atemorizamente por esto la revolución del 6 de marzo la nueva la marxista fue la época que tuvo el origen del 1 del blanco hasta el lado y en el centro y azul con el número de 3 estrellas que representan a toda la ciudad Guayaquil Quito y Cuenca gracias ahora trocadoras bandera el 6 de noviembre de 1845 la convención nacional reunida en Cuenca el 6 de noviembre de 1845 la época de la red marxista fue generado con Juan José Flores y cuando se conmemoró las nuestras en nuestros 7 estrellas que representa las 7 provincias de Ecuador en ese entonces abre con esa mano ahora desde Scrooge bandera el 26 de septiembre de 1860 García Moreno que estableció el tricolor de la Gran Colombiana lo estableció el nuestro de la revolución marxista a nave de Juan José Flores en la batalla de Guayaquil en la temorizalmente con esa la gran autorizado del el mismo entonces de las revoluciones que la entrada del general Eloy Alfaro en 1912 autoridades del tricolor amarillo azul y rojo gracias la última bandera Caillou bandera el 5 de diciembre de 1900 en la presidencia del general Eloy Alfaro se firmó el decreto en 1972 en el que se acordó que pabellón nacional debe ser tricolor sin alteración alguna esto sería el marcado de ya su independencia siendo sus colores amarillo, azul y rojo en francas horizontales siendo la amarilla el doble de ancha que las demás representan 2 sol y nivel y fértil el situado en medio el color azul representando el cielo y mar de nuestros ecuatorianos y por último rojo simbolizando la sangre de nuestros héroes que dieron una vida para que nuestra bandera flameara independiente de donde se encuentre con su escudo en medio en representación de nuestra tierra ecuatoriana gracias décimo de novenos día de la bandera al cargo del señor vicerector Carlos Andrade Herrera estimados señores debemos comenzar al juramento de las banderas de las autoridades del tercer bachillerato vamos a comenzar aún como nuestros nuestro y de las banderas de las banderas de las banderas porque llegamos a la bandera en esta bandera de las banderas de las banderas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!